¡Adiós, madre! Adiós, hijo. Nos vemos. Cuídate. ¿Qué es esto? ¡Tallar! Dígame, señor. ¡Mira cómo está el auto! ¿Qué tiene? ¿Acaso no te dije que lo lavaras ayer? ¡Está todo cubierto de tierra! Estuve ocupado. No tuve tiempo de hacerlo. ¡Ah, estuviste ocupado! Escúchame, Tallar. Parece que olvidaste quién soy yo. Cuando yo te diga que hagas algo, vas a hacerlo, ¿está bien? Lo harás sin importar que estés ocupado o tengas otras cosas que hacer. Entenido. Mira. Si vuelves a venir tan despreocupado como estás ahora... ¿Qué pasó? ¡Ale! ¿Cómo demonios voy a saber qué puedes hacer? Diles que voy en camino. ¿Acaso debo enseñarte lo que debes hacer? Está bien. Ahora sé realmente quién es usted, señor Simal. Usted no sabe quién soy yo, por desgracia. No tiene idea de lo que sucede a su alrededor. ¡Desgraciado! Nuestra producción creció significativamente. Comparado con años anteriores, tenemos producto de mayor calidad. El mantenimiento es muy importante en la producción de aceitunas. Entonces, ¿la calidad y tamaño son los que había durante la gestión de mi padre? ¿Qué demonios haces aquí? Vaya. Según tú, eres el patrón aquí. ¿Está bien? Disfruta tu riqueza, Hilder. Vesir, vete inmediatamente de aquí. Descuida. Solo te diré una cosa. Me humillaste frente a mi familia y mis amigos. Me hiciste agachar la cabeza. Arruinaste mi nombre. Pero te lo voy a advertir por última vez, Hilder. No puedes tener a Elvan en esa casa. No voy a permitir que la gente ande diciendo que mi hermana es la amante de Hilder. Deberías limpiar mi honor al igual que me avergonzaste. Tiene que casarlos un imán. Nadie va a señalarte porque estás casado con dos mujeres. Pero sí van a preguntarse por qué no reivindiqué mi honor. ¿Me estás escuchando? Te tienes que casar con mi hermana. ¿Te quedó claro, Hilder? No hay otra manera. Hermano, hermano. ¿Quién te crees? Por favor, simán. ¿Quién te crees para venir aquí y amenazarnos? ¿Quién te crees que eres? Agradece que solo tienes esos golpes. Si vuelvo a verte por aquí, si se te llega a ocurrir cruzarte nuevamente en nuestro camino, te romperé todos los huesos. Cada uno de los huesos que tienes en el cuerpo. Ya, tranquilo. ¿Entendiste lo que te dije? Bueno, está bien, está bien. Bessir. Ni te voy a entregar el van, ni me casaré con ella. ¿Entendiste? Es mi última palabra. No nos olvidaremos del tema así de fácil. ¡Me voy a vengar de todo lo que ustedes me han hecho! ¡Quiero que estén preparados! ¡Deja de decir estupideces! ¿A quién tratas de amedrentar, imbécil? Debes ganarte. Sen benimsin, kaderimsin, yüreğimde açan tek çiçeğimsin.